Vamos a salir delante de ganar... ¡Hasta la ronda! Eso es, y va enный Te pierce un platic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eeeh, se pincha el otro hombre Ya voy a llevar 3 minutos Ya en 3 minutos, eeeh Sale, sale Sale, sale El aerosol, el aerosol El aerosol no barbe Ya se quitó, ya pasó a los 40 Dale, dale, dale Eeeh Sigue los gozos Es una palabra Dani Es una palabra Cabrones wey, los pumas